Venga vamos a seguir con una mega caja Sin más Sin más dilación tenemos un 7 chicos Tenemos un 7 Yo os dije que salía o un gadget o una habilidad que estaba Estelar Tenemos Ay, ay Ay lo que tenemos Que salga Leo No, no va a salir Gawler No va a salir Gawler Aparte ya sabéis que no hay que pedir las cosas a Supercell Así es como nos salió Guachala Este momento de la vida se llama suelo Hola Mon, ¿cómo estás? Oye, llegué un poco tarde, ¿verdad? Pero llegas en el momento en el que nos ha salido en una mega caja un 7 Di que no te salga nada y te salga algo Lógica inversa Efectivamente, no quiero nada Nos liamos chicos, 3 años contemplando al 7 Qué maravilloso 7 Venga, vamos allá Ay 194 monedas 9 puntos para Carl 20 puntazos para Supercell Y ahora viene lo bueno Es tú 22 puntos No me miras Así es más suspense para aquí Después, después No miro 24 puntos de fuerza para Bibi Ahí va 24 para Squeak Ahí va, eh A ver, no miro No miro, va No estoy mirando Le voy a dar Espera Va Por el sonido A ver si sé qué es Vamos allá Eso es un gadget O una habilidad estelar Uno de los dos Yo creo que... Habilidad estelar Toma Habilidad estelar de Amber Habilidad estelar de Amber Llamas incendiarias Amber puede tener dos charcos de líquido ignio al mismo tiempo Cuando se encuentre cerca de uno de ellos Recargará su super automáticamente Es la caña Lo que necesitábamos ¿Veis? Previamente en el directo estamos diciendo que Amber Se nos daba guay Que molaba mucho Mucho más que Crow Pues ahí tenemos Habilidad estelar de Amber Perfecto La estelar de Amber como querías Efectivamente Y ahora, a ver Si empiezo a escuchar Eso es un brawler Así que venga No, yo creo que es gadget Va a ser gadget Venga Gadget 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 Demolición Gadget De Stu El siguiente super de Stu Puede atravesar obstáculos Los escombros despedidos Impliquen 500 puntos de daño A cada uno de los rivales A los que alcance Este gadget es bueno Hombre, sí Cualquier cosa que rompa muros Es buena Sobre todo para Para Ballon Brawl Bueno Yo ya os dije que Era muy difícil Que nos saliera un brawler nuevo Porque nos salió Pero ni tan mal La megacaja Ni tan mal Ahí tenemos Habilidad estelar Y gadget Salvatore Veren Tres Adiós Tres